Unión Fenosa Distribución ha incorporado drones a la supervisión y mantenimiento de sus instalaciones de transporte de electricidad. La distribuidora de gas natural Fenosa se ha aliado con EMAP, una empresa especializada en trabajos con drones, para realizar las inspecciones y aumentar la seguridad de los trabajos. Pues la llegada de los drones a mantenimiento de líneas eléctricas ha supuesto un cambio fundamental en dos aspectos, uno en el asociado a la seguridad de los trabajos y en otro a la eficiencia de las operaciones. Durante 2015 ha revisado 1.600 apoyos y 385 kilómetros de red de alta tensión en cinco provincias. Este trabajo ha dado como resultado más de 150 horas de vídeo en alta definición y cerca de 1.500 imágenes tanto fotográficas como termográficas. Este valioso material permite a la eléctrica tomar decisiones sobre el mantenimiento de las instalaciones. El piloto eleva el drone hasta alturas de 50 metros para captar información de las líneas desde todos los ángulos. Las imágenes y vídeos aéreos permiten detectar defectos de manera rápida, con lo que se optimizan los costes y se mejora la productividad de los trabajos. Conseguimos tener un mayor número de apoyos inspeccionados en cada jornada de trabajo, con unas rentabilidades de tiempo y de recursos. Y otra parte también muy importante es que se obtiene una mayor información después de hacer todas las inspecciones, información gráfica, de detalle. Iguales o más importantes son sus aportaciones en materia de seguridad, ya que disminuyen los trabajos en altura y con ellos el riesgo eléctrico. Las inspecciones tradicionales que se hacen con personal, subido en las torres, ya no tienen que trabajar allí. Se elimina todo el riesgo asociado a los trabajos en altura. Esto es especialmente relevante en instalaciones de difícil acceso, como los parques de las subestaciones de intemperie o las líneas eléctricas que atraviesan terrenos montañosos. Unión Fenosa Distribución está incorporando las mejores tecnologías a su día a día. Tecnologías como la de los drones, que permiten prestar un servicio de calidad a sus usuarios y reducir los riesgos laborales asociados a esta actividad. Unión Fenosa Distribución 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 Unión Fenosa Distribución